Quiero aprovechar la oportunidad para volver a felicitar al Colegio de Abogados de Cartagena por este 175 aniversario. Y ahí es que esta misma mañana hemos reunido a la Junta de Portavoces antes de comenzar el pleno y hemos decidido iniciar el expediente para la concesión de la medalla de oro del Ayuntamiento de Cartagena, de la ciudad de Cartagena, al Colegio de Abogados de Cartagena. Yo creo que era una noticia que estaba esperando el decano, que ha impulsado la corporación. Yo creo que es merecido, insisto, ese reconocimiento que compartimos todos para no solamente agradecer a lo largo de la historia el trabajo que han realizado nuestros letrados jurídicos profesionales del ámbito de la justicia, sino también el mucho trabajo que tienen actualmente en el presente y los retos que tienen para el futuro. Hemos hecho un pequeño receso solamente los portavoces y yo misma para poder saludar al presidente del Consejo General de la Abogacía del Estado y por supuesto a todos los profesionales en estas jornadas. Hoy nos reunimos más de 500 profesionales para tratar el drama de las migraciones, el estado actual del derecho de extranjería, el nuevo reglamento recientemente publicado en el Boletín Oficial del Estado y queremos mostrar toda la sensibilidad, toda la preocupación con este drama, como decíamos, que es la migración en nuestras costas y en todo el territorio. Nosotros el derecho de extranjería cada vez es más importante para nuestros colegiados. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos, es una zona de llegada marítima, se va a tratar también las llegadas marítimas, hay una mesa redonda al respecto. Han llegado, bueno, pues en los últimos cuatro años a las costas de Cartagena han llegado 12.000. Estuve el otro día viendo números, más de 12.000, de 12.000 migrantes, de 12.000 personas. Entonces la situación actual es de una crisis migratoria sin precedentes y bueno, las razones que motivan esta crisis son humanitarias, políticas, económicas evidentemente y bueno, y la verdad es que para el Colegio de Cartagena es una prioridad absoluta. Yo creo que en estos tiempos que corren hablar de la defensa de nuestros derechos, de los principios y valores que constituyen nuestra Constitución, nuestra democracia es importante y sobre todo sobre un tema como el que han planteado que está de máxima actualidad a nivel nacional e internacional pero por supuesto que nos afecta directamente en Cartagena.